Brachiaria híbrido cobra. Su crecimiento en cepas erectas facilita el corte, manteniéndose suave aún en estados de madurez, por lo que el animal lo prefiere ante otros materiales. Es la mejor alternativa para lograr una alta producción de materia verde y materia seca en sistemas intensivos de corte de pasto. Se puede usar para brindarle pasto fresco al ganado o bien para elaborar heno y encilaje. La ventaja del híbrido cobra con respecto a los demás materiales de corte es que produce mayor cantidad de forraje con alto porcentaje de proteína, además de poseer una alta digestibilidad y palatabilidad. Semillas Papalotla. Siempre contigo.